Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a una sesión más de mesa redonda de esta serie de eventos virtuales que estamos realizando desde la línea de negocio de e-commerce, de AT-Sistemas. Hoy venimos a presentaros principalmente el caso de éxito de migración de tecnología de e-commerce en Cione, en este caso migrando además dos tecnologías líderes en cada ámbito, Commerce Tools, sobre todo en la parte de tecnología, el que hoy será la protagonista de la mesa redonda, y Magnolia, que veremos también como en la parte frontal, en todo lo que es la parte de experiencia de usuario, pues es la tecnología que se ha implementado junto a Commerce Tools. Como sabréis en AT-Sistemas tenemos un recorrido de más de 10 años en proyectos de e-commerce con distintas tecnologías, hoy como veis centrados en Commerce Tools, y siempre trabajando con los principales clientes en España. Probablemente a nivel de retail, si pensáis en dos de los grandes retailers españoles, probablemente trabajemos con los dos, o al menos con uno de ellos, y de forma bastante profunda en varios ámbitos tecnológicos con ellos, en sus e-commerce. En esta mesa redonda, como os comentaba, forma parte de una serie de eventos virtuales en los que la línea de negocio de e-commerce vamos pasando distintos temas de actualidad, donde vamos siempre viendo sobre todo, intentando darle un enfoque muy práctico, donde podamos traer ejemplos que sean reales, donde tengamos invitados que nos puedan contar sus experiencias en sus proyectos, ya sea en la parte más frontal, en la parte más de experiencia de usuario, en ámbitos B2B o B2C, como en este caso que estamos hablando de un B2B, y sobre todo que podamos llevarnos aprendizajes, que nos podamos ver identificados también en todos nuestros procesos de venta online, y que realmente podamos llevarnos aprendizajes, que es lo más importante de una mesa redonda como esta, no que vengamos a venderos nada, sino que realmente podáis llevaros algún aprendizaje o alguna enseñanza para poder aplicar en vuestro día a día. Como decía, el caso de éxito de hoy es el de Cione, me gustaría poner un poco en antecedentes de quién es Cione. Es un B2B, con lo cual no es una de las grandes marcas conocidas, como puede ser en retail, etc., pero sin embargo, si nos vamos dentro del mundo de la óptica, os voy a dar unos pequeños datos que creo que son muy significativos. Actualmente, Cione es un grupo, una cooperativa de ópticas que representa aproximadamente el 12% de cuota de mercado español, con más de 900 asociados, y en torno a 1.000 puntos de venta, con lo cual ahí ya, si pensamos que estamos en torno a 8.000 puntos de venta o de centros ópticos en España, el 12% pertenece a Cione, con lo cual ya nos empieza a dar un poco el orden de magnitud de e-commerce que estamos hablando. Pero si nos vamos un poquito más al detalle, a nivel de pedidos, referencias, etc., nos va a dar una idea mucho más clara. Estamos hablando de tener más de 180.000 referencias diferentes, con toda la complejidad que ya sabéis, los que os dedicáis al comercio electrónico que conlleva, y como iremos nada más profundizando durante la mesa redonda, el tener todas estas referencias en funcionamiento, el subirlas a la tienda online, el normalizar, etc., sabéis cómo funciona. Más de un millón de albaranes al año, estamos hablando de más de un millón de pedidos al año, si no me equivoco creo que genera en torno a 3.800, 4.000 pedidos diarios, lo cual, hablando de un B2B, es una autentita pasada, y más de 3 millones de líneas de productos servidas al año, o más de unos 3 productos por pedido de media en estos pedidos. Y más de medio millón de unidades en stock, lo que nos da también todo lo que es la complejidad de la gestión del producto que ellos tienen en su e-commerce, porque además serán unos stocks, como ya sabéis, siempre compartidos, que se pueden ir haciendo los pedidos probablemente desde distintos orígenes, etc., aunque sí que es cierto que aquí en Cione, si no me equivoco, el canal online es el que genera prácticamente el 100% de las ventas. Y estas cifras, evidentemente, de por sí pueden marear, sobre todo cuando no eres un Amazon, que puede ser un B2C o otro típico B2C con cientos de miles de productos, donde tenemos que sumarle la complejidad de los productos que se manejan, como os decía, por ejemplo, las lentes de contacto, lo que son las lentes normales, luego tienen productos más simples, con lo cual, bueno, pues la complejidad de cara a, como iremos viendo luego más adelante con nuestros invitados, que conlleva toda la gestión a nivel técnico, organización de catálogo, etc., pues le da bastante complejidad. Por otro lado, tenemos lo que es la tecnología elegida, para hacer realidad que al final todos estos requerimientos puedan encajar perfectamente en un proyecto que pueda llegar a ser realidad y que cumpla realmente con todo lo que necesitaba Cione en esta migración. Y en este caso, como os comentaba, es Commerce Tools. Si bien Commerce Tools, yo creo que el otro día ponía un post en LinkedIn, que hace sistemas llevamos apostando prácticamente un año por Commerce Tools como tecnología de e-commerce, se está dirigiendo en los dos últimos años como líder en e-commerce, en Gartner aparecen como segundo año consecutivo como líderes en Digital Commerce y en IDC son el rey absoluto, el líder absoluto en Headless Commerce. ¿Qué es el Headless Commerce? ¿Cuál es la filosofía MAC que hay por detrás del nacimiento de Commerce Tools? Bueno, pues es una tecnología que no tiene un front por base, sino que está 100% especializada en la funcionalidad de e-commerce. Hablamos de microservicios, que es la parte de MAC, la M, todo lo que es la parte de API, todo es una API, todo está apificado, todas las consultas se tienen que hacer a través de API y es cloud native, la parte de la C, de cloud nativo. O sea, no nace como otras tecnologías que dicen, no, bueno, yo te meto en un cloud y a partir de ahí vamos haciendo que crezca la infraestructura. No, no, aquí directamente es autoescalable, es un SaaS, podemos llegar a decir que es un SaaS real, ¿vale? Y Headless, pues por la parte que os comentaba de que está desacoplado 100% de un front, ¿no? No tiene front de forma nativa. Pero bueno, no quiero entrar en más detalles, yo os quería poner en situación, tanto del proyecto, de Cione, de la empresa, como de la tecnología que vamos a tratar aquí hoy. Y sobre todo también ahora dar paso a nuestros invitados, que también os voy a hacer una pequeña introducción para que veáis con quién estamos tratando y quién va a formar parte de esta mesa redonda, ¿no? Hemos querido sobre todo en esta mesa de redonda que tengamos una triple visión, ¿no? Porque en este tipo de proyectos al final evidentemente está el cliente, quien tiene que llevar adelante el proyecto y quien tiene mañana la responsabilidad, ¿no? Final de cara a sus clientes internos, ¿no? De llevar el proyecto adelante. Tenemos en este caso a Juan Ara, que es el CEO de Cione, quien ha, al final, como digo yo, quien ha tomado las decisiones acertadas, no siempre pasa, pero en este caso yo creo que sí, que como veremos y por el resultado que se ha obtenido, es quien toma las decisiones acertadas, nos dirá cómo ha llegado a tomar esa decisión acertada. Y bueno, es CEO de Cione desde hace ya siete años, ha sido CEO también en MRV, empresa de transporte que todos conoceréis, y en Salvesen Logística, que yo no sabía hasta que lo venga un poquito más, que era una empresa montada por Danone y Salvesen, el grupo de Salvesen, y luego pues también como manager en AdCenture, en proyectos tecnológicos muy relacionados normalmente con multinacionales farmacéuticas, con lo cual, bueno, pues tiene ya un gran bagaje a nivel tecnológico. Y en e-commerce en concreto. Enrique Redondo es el territorio y manager de Commerce Tools en España, y al final cabo, yo creo que es uno de los artífices de que Commerce Tools esté teniendo el gran impacto que está teniendo en España desde que desembarcó Commerce Tools en España. Está moviéndose mucho la tecnología, creo que está empezando a tener un gran impacto, son casi todas las consultoras de las que se están interesando por Commerce Tools, y bueno, pues ha trabajado anteriormente en empresas como Blockmeam, Citrix o HT. Sobre todo yo creo que también es importante también, bueno, que al final del webinar nos podáis preguntar sobre Commerce Tools, porque yo creo que aquí sí que vamos a ver sobre todo bondades y al final cómo ha ayudado a que el proyecto salga adelante, la tecnología, pero bueno, si al final queréis más información de lo que es la tecnología con enfoque Mac y conocer un poco más la empresa, pues podéis lanzar cualquier pregunta que Enrique estará encantado de contestar. Por daros también algunas referencias, aparte de lo que es Tione que estamos tratando hoy, Leroy Merlin acaba de lanzar su tienda en España, su nueva versión de la tienda en España basado en Commerce Tools, tenemos a Audi, BMW, tenemos a Lego, a Burberry, o incluso yo siempre quiero nombrar Vistaprint, porque no es una empresa muy conocida, pero factura miles de millones con temas de merchandising, fotos, calendarios, que lo habréis visto muchísimas veces por internet, y es una empresa que yo llevo siguiendo desde hace, por lo menos yo creo que ya unos 10 años, y es una de las pioneras de la venta en internet, que es Pure Player, es 100% online, no tiene una parte física, y hablamos de miles de millones de euros vendiendo por internet. Y por último, y no menos importante, María Sánchez Postigo, que es nuestra líder técnico en AteSistemas, es la arquitecta de software, que ha estado llevando todo el proyecto y liderando todo el proyecto de integración, tanto de Magnolia como de Commerce Tools para Tione, y es una experta en tecnología, como os digo, tanto en Commerce Tools como en LifeRay y en Magnolia. Tres tecnologías son pocas, yo creo que tiene más bagaje todavía, pero ya con estas tres y con el dominio que tiene de ellas, más que suficiente. Como digo yo, desarrolladora diamante, de las que están por detrás en la oscuridad, como decimos nosotros cuando estamos desarrollando, y luego también liderando con el cliente toda la relación por nuestra parte, junto con nuestros project managers, evidentemente, en todas las soluciones que vamos dando a Cione. Y bueno, no me enrollo más, que yo no soy el protagonista aquí, sois vosotros, así que bueno, voy a empezar el turno de preguntas, principalmente yo creo que hay una que es la que creo que debemos saber todos, ¿no? Es cuando una empresa, Juan, decide realizar un cambio de tecnología, evidentemente hay varios motivos, ¿vale? A mí me gustaría saber, primero, ¿por qué cambiasteis de tecnología? ¿Por qué tomasteis la decisión de cambiar de tecnología? ¿Y qué os llevó, evidentemente, después a elegir Commerce Tools como tecnología? Hola Daniel, gracias por la presentación y gracias por la invitación también para participar. Bueno, pues yo cuando estuvimos eligiendo Commerce Tools fue hace unos años, en 2018, además no había ninguna implantación de Commerce Tools en España, estuvimos haciendo una selección y estuvimos viendo, nosotros lo que hicimos fue hacer un análisis interno y ver un poco que, cuáles eran las funcionalidades, las primeras, las funcionalidades clave, ¿no? que queríamos cubrir. Y entonces hicimos una selección en el mercado de ver qué tipo de plataformas podían cubrir esas funcionalidades. Y al final nos quedamos con una lista en la cual pues estaba Commerce Tools. Y de Commerce Tools me atrajo la arquitectura, la arquitectura headless, me pareció una apuesta novedosa y me pareció algo que realmente podía darnos flexibilidad, porque al final la parte front todo el mundo se la hace a medida, porque al final, bueno, María, que hacen muchos más proyectos que yo, pues que sea la parte que se personalice y que realmente no hay desiguales. Entonces, si tú tienes una solución que te resuelve toda la problemática de la parte back y tienes toda la parte back en resuelta, te puedes concentrar en la parte front, ¿vale? que es realmente donde tienes la personalización. Y Commerce Tools lo hace. Entonces, esa apuesta nos pareció una apuesta novedosa y apuestamos por ella. Primero para nuestro e-commerce B2C y ahora para el B2B, ¿vale? En el B2B, hace años, en 2014-2015, implantamos un nuevo portal que era una arquitectura monolítica y era antigua y en su momento pues supuso un gran avance, pero ya ha quedado desfasada, ¿vale? Por mantenimiento, por la arquitectura, porque es muy poco flexible. Y entonces, esto nos ha permitido pues dar un gran avance, ¿vale? Y además te diré que, bueno, pues que ha sido un gran éxito. Yo creo que la combinación de Magnolia, en este caso, para la parte front y de Commerce Tools para la parte back, es una combinación muy acertada y a nosotros desde luego nos ha funcionado. Sí, porque realmente todo lo que es la, evidentemente, pero lo principal es que tengas un back y un front que se integren perfectamente, que hay una jurisdicción, eso por un lado, pero la parte frontal, evidentemente, sobre todo para negocio y muchas veces parece mentira, ¿no? Porque nos pensamos que muchas veces en el B2C es donde necesitamos más, pues la gente de retail, ¿no? Es muy típico de las empresas marcas, de moda, etcétera, ¿no? De somos muy creativos, cambiamos las home cada dos por tres, etcétera, pero sin embargo sí que tenéis una necesidad realmente de manejar vosotros el contenido, ¿no? Y no tener una dependencia de tecnología, ¿no? De los técnicos. No, totalmente, porque además así, a través de un gestor de contenidos potente como Magnolia, de la capacidad de personalización, pues los propios usuarios, el propio departamento de marketing puede subir sus propios contenidos de manera independiente, no depende siempre de TI, con lo cual tiene un grado de libertad bastante grande, ¿vale? Y luego además, bueno, en la introducción que has hablado, has hablado de la complejidad de volumen y tal, pero sobre todo, yo me quedaría también con la complejidad del producto. Es que son productos realmente muy complejos. Es decir, normalmente se piensa en moda, que es un producto que es configurable, ¿no? Tú puedes tener tallas, colores, con los mismos artículos, configurables. Aquí tienes no solamente tallas y colores, tienes muchísimas variables más. Son productos realmente complejos. Entonces, esto yo creo que en el caso de la óptica es lo que le hace diferenciar. Y aquí, al final, pues lo hemos cubierto con el estándar de Commerce Tools. En el caso de la parte BAC, no hemos necesitado grandes desarrollos, con lo cual yo creo que se habla muy bien de Commerce Tools. Efectivamente. Yo hoy tengo experiencia en proyectos de óptica, como comentamos antes de hacer este webinar, que nos estábamos viendo un poco y preparando todo. Y yo he participado en dos proyectos de óptica. Y uno de los grandes problemas que había era, sobre todo, a nivel de rendimiento, porque depende de la tecnología que utilices, si tira directamente de base de datos, si no tira directamente de base de datos, si es on-premise, no es on-premise. Estos temas que al final sabemos, que es tener un servidor alojado, ya sea incluso en cloud, el poder acometer las operaciones que necesita, hacer los cálculos. Y ahí, María, si quieres, me paso un poco a tu lado y a tu opinión y tu experiencia en este proyecto, donde tenemos, por ejemplo, unas lentes de contacto que tienen 70.000 referencias, que están anidadas, que dependiendo de las selecciones que vas haciendo, el hacerlo en tiempo real, etc., al final conlleva una complejidad que normalmente yo, en todos los proyectos, por lo menos en todos los proyectos que he participado, en una tecnología que no viene a cuenta ahora decirla, aquí, porque no es Commerce Tools, evidentemente, pues tuvimos que sacar fuera todo y sobre todo luego las configuraciones internas las tuvimos que hacer la doc. Y a mí algo que me llamó la atención aquí, cuando estuvimos viendo todo el proyecto, es que realmente no hacía falta en Commerce Tools, que venía de caja en Commerce Tools toda la funcionalidad que había que ir desarrollando. Entonces, yo creo que eso, al final, es importante, ahorra costes, por un lado, ahorra quebraderos de cabeza, tienes que definir, tienes que implementar, etc. Entonces, bueno, no sé María, ahí también vuestra, desde la parte más técnica, ¿cómo lo visteis? Bueno, sí, uno de los principales enfoques que tuvimos también cuando estuvimos desarrollando el proyecto fue el tema del rendimiento de la plataforma. Entonces, bueno, pues ahí sí que hicimos, bueno, estuvimos dedicando bastante tiempo al uso adecuado de cachés, la revisión de llamadas asíncronas, sin perder de vista nunca la integridad de los datos. Ahí nos encontramos también con que teníamos el conector de Commerce Tools que utiliza Magnolia y, por otro lado, pues para todo lo que no llegaba a abarcar el conector de Commerce Tools, utilizábamos el conector de Magnolia y el conector de Commerce Tools. Entonces, ahí, bueno, pues en cuanto no podíamos utilizar uno, utilizar adecuadamente el otro, aprovechar el enfoque de Appearfers, de Commerce Tools, también revisar periódicamente el dimensionamiento de la infraestructura, porque nosotros partimos de una infraestructura que ya montamos para hacer la parte de la intranet y utilizamos esa misma infraestructura también para montar el B2B. Entonces, también hicimos una labor de revisión periódica de rendimiento de la plataforma, pues eso para que mejora la experiencia del usuario y hacer que toda la navegación y el proceso de compra fuera fluido. Eso en la parte de front, que sí que es más necesario, porque al final, al cabo, Magnolia sí que tiene un host, al final sí que está hosteado, ¿vale? No es un SaaS, en este caso, como es Commerce Tools, pero en la parte sí que de Commerce Tools, sí es cierto que ahí el crecimiento es ilimitado, ¿no? La cantidad de consultas que puedes hacer, etcétera, los tiempos de respuesta, pues, entre comillas, son prácticamente inmediatos. No es como un sistema o un premise que al final o estás dimensionado o como empieces a hacer determinadas consultas solo para, además, para una tipología de productos específicos, tendrías que tener un dimensionamiento exagerado para lo que a lo mejor luego es la media de consulta de un producto normal, ¿no? O sea, si en una instalación, imaginaos en las típicas tecnologías que sabemos que van en premise, tú tienes que tener alojada toda la información, por ejemplo, de las lentillas, tienes que estar haciendo llamadas, tendrías que tener hiperdimensionado ese host para poder dar servicio a esas consultas, ¿no? Sin embargo, a lo mejor las lentillas imaginadas son nada más el 10% de las consultas. Bueno, pues tienes que tener siete veces dimensionado el host para el 10% de las consultas. Esto, por ejemplo, con un commerce tools no ocurre, ¿no? Tú vas a demandas. Para ese 10% que necesitas, necesitas una capacidad enorme que te la va a dar el SaaS por defecto y luego en el resto tú vas haciendo tus consultas normales y te va sirviendo a la necesidad y va haciendo los cálculos que necesitas, ¿no? Sí, pero en este caso teníamos una herramienta muy potente que las peticiones eran inmediatas, pero sí que es cierto que, claro, al integrar la parte de commerce tools, integrar elementos de terceros, funcionalidades que necesitábamos específicas, pues ahí sí que íbamos haciendo periódicamente revisiones de, vale, bueno, pues teníamos una página que la navegación fuera fluida porque es un punto muy importante, sobre todo en un proceso de compra. Si ves que está tardando, está tardando, pues al final nos volcamos mucho en la experiencia de usuario. Yo creo que aquí además es el típico ejemplo que puedes poner las dos tecnologías a la vez, ¿no? Las on-premises y las SaaS y las puedes comparar, ¿no? Entre comillas, es una pena magnolia, te tienes que estar preocupando del rendimiento, por decirlo así, y commerce tools que no te tienes que estar preocupando del rendimiento, ¿no? Es normal. Más cosas. De lo que es la motivación, yo creo que la hemos visto, al fin y al cabo estamos hablando de, sobre todo de un control de la experiencia de usuario, como hemos dicho, por un lado, que es la parte de magnolia, por otro lado, la ilimitada casi funcionalidad que tiene por defecto commerce tools como herramienta de e-commerce. Ya hemos hablado, yo creo, de los factores también, que eran las partes que queríamos trabajar, y revisar conjuntamente, ¿no? Que eran los factores decisivos para elegir lo que es commerce tools, que sobre todo es la parte de headless. En este caso, yo creo que podríamos pasar a todo lo que es la parte del tándem, ese tándem de magnolia junto con commerce tools. Sí que hemos hablado de la parte de rendimiento. Sí, perdona Daniel, no, respecto a la parte de elegir la plataforma, también, sí que es cierto, mira, nosotros cuando estuvimos haciendo esa comparativa y esa selección de herramientas, a ver, había otras herramientas en el mercado, si tú coges el magic quadrant de Gartner, pues sí que hay leaders, ¿no? Que tú tienes un, en su momento era Demand Worker, que eres Adobe, ¿no? Sí que tienes ahí otros gigantes, ¿no? Que tienes, que realmente ahora commerce tools está en ese mismo cuadrante, ¿vale? Y que realmente, ¿qué ocurre? Que la, la, el, el coste, o sea, yo, yo hubiera elegido, yo, pues mira, yo quiero Demand Worker, ¿vale? Perfecto, Adobe, que está mal decir otros, ¿vale? Lo que ocurre, que el coste es, era diez veces o más, sabes, o sea, era muy, muy superior. Entonces, y además, yo hablando con otras personas, pues me decían, mira, es que vas a usar un 30%, un 20% de la funcionalidad. Y entonces yo le decía, mira, es como comprarte un Ferrari, sabes, para dar vueltas por la, por tu manzana. Entonces, para eso no necesitas esa, ese, ese mostrante. En cambio, la combinación de commerce tools y de Magnolia, en nuestro caso, creo que te permite un alto grado de, de flexibilidad, incluso si quieres commerce tools con algún otro gestor de contenido. Pero en Magnolia, yo creo que es el mejor, ¿vale? En este caso, ¿vale? si, si quieres abaratar esa parte, ¿vale? Pero yo creo que en este caso te permite, con una, con una, con un desembolso económico no tan grande, tener una aproximación muy, muy grande. Y de hecho, yo creo que, que hay grandes empresas, bueno, seguro, Enrique nos podrán, seguro que puede poner más ejemplos, ¿no? De que están usando esta combinación. Entonces, yo creo que también, o sea, por supuesto que, gastándote muchísimo dinero, puedes tener otras herramientas. Pero yo creo que sinceramente, en mi opinión, No, por lo menos en nuestro caso, desde luego, que, a ver, nosotros no, no lo podemos permitir, pero además es que no compensa. Eso va por dos, por dos lados, ¿no? Por un lado, hay dos partes y dos beneficios de commerce tools, por uno que has dicho de uso solo lo que necesito. Sí. Creo que una de las grandes ventajas que tiene commerce tools y es por donde van las tecnologías desacopladas, ¿no? Que ahora todo el mundo está siguiendo un poco a commerce tool, ¿no? Ahora es, somos desacoplados, somos jefres, es que, y además, conociendo vuestro proyecto, las, por un lado tenéis las promociones, las promociones sin equivocos las estáis trayendo de otro sistema, los precios os los estáis trayendo de otro sistema, los pedidos, estáis pudiendo volcar pedidos a commerce tools de referencias que commerce tools inicialmente incluso no tiene, que han mencionado las cosas que también cuando estuvimos hablando del proyecto y cuando empezamos a conocer commerce tools y que muchas veces hasta que no vas haciendo proyectos no sabes hasta qué punto llega de flexibilidad commerce tools, que esto si te vas a una tecnología monolítica de las anteriores, tú intentas volcar un pedido, una referencia que no existía, era como que rompía los esquemas, no puedo volcar, un sistema, un pedido, en mi propia tienda, un pedido de una referencia que no existe, no entraba en la lógica del sistema y por otro lado lo que comentas el coste al final si tú no estás utilizando toda la herramienta no tienes por qué estar pagando toda la herramienta y eso commerce tools lo tiene también lo tiene también bastante claro. En la parte de desacoplamiento, en la parte de, igual que aquí hemos hablado de Magnolia, si no me equivoco, Leroy Merlin tiene Adobe, por ejemplo, en toda la parte del frontal, puedes utilizar cualquier tecnología de frontal, hay clientes que utilizan Wordpress, Wordpress en la parte también de frontal pues, hiper conocida y es la más extendida a nivel de CMS, están saliendo tecnologías como Contentful, que son súper potentes a nivel de front, que también incluso son cloud, algunos dan las soluciones cloud, etcétera, entonces, ¿hacia dónde va el futuro? iba a decir, ¿hacia dónde va la realidad? Las grandes empresas que ya están vendiendo y los grandes retailers que conocemos y yo creo que vosotros en este sentido sois pioneros es separar el frontal del back y controlar que... No, incluso el propio Adobe se está volviendo headless, ¿sabes? O sea, lo están desacoplando, ¿sabes? Con lo cual significa que es la vía, ¿sabes? Yo creo que acertamos cuando lo hicimos porque ahora mismo la arquitectura monolítica se está convirtiendo, o sea, es en arquitectura headless porque es el objetivo. O sea, algo que pasaba en las antiguas monolíticas era que tú llegabas y decías, oye, es que dale el carrito, me lo quiero llevar aquí y esto lo quiero y entonces los técnicos decían, no, no, es que es imposible, o sea, el carrito está ahí y el carrito no lo mueves de ahí y este elemento está aquí y como lo quieras poner abajo y el otro te lo quieras llevar arriba, olvídate, ¿no? Entonces, sí que es cierto que lo que está pasando es que los equipos de negocio cuando están definiendo la experiencia de sus usuarios y conociendo más a su comprador tienen que empezar a adaptar esa experiencia, ¿no? Y ya no solo ahí, sino a los distintos canales, oye, que es que yo ya no vendo solo en web y luego en móvil y no, no, y la app de Android y la app de tal y la TPV que tengo o el terminal o el tótem que tengo en mi tienda física como está pasando con muchos mentales o no, es que ahora ya con Alexa puedo hacer pedidos repetitivos en mi supermercado de referencia y tengo que, no, es que ya los canales son, no voy a decir que infinitos, pero son múltiples y no puedo estar dependiendo de que al final tenga una buena app o no, si va a estar desacoplado o no, si voy a poder, no, o sea, tú tienes un back para parte de e-commerce y tus front pueden ser múltiples, ¿no? Y lo importante es que ese back sea el back único, que es una aplicación y un e-commerce casi completo para cada uno de los canales, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que eso es el futuro pero yo creo que en e-commerce de los que venimos de, no sé si de los principios casi, pero casi casi de los principios ha sido como que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Estábamos con las arquitecturas monolíticas hace prácticamente un año y de pronto estamos en Headless al año siguiente, ¿no? Prácticamente, entonces, bueno, creo que sois unos pioneros en este sentido y sobre todo en B2B. Hay otro cliente que como que no voy a decir pero que tenemos aquí internamente que también es Headless con otras tecnologías y sois pioneros, o sea, vender los C&I grandes en empresas grandes criterios que llevan muchos años vendiendo y factura muchísimo es más normal, pero ahora ya se está democratizando también, ¿no? El poder tener tu front que hasta hace unos años era caro, por decirlo así, vendidas tú a hacerte tu propio front pero ahora ya con soluciones como Magnolia, con soluciones ya que hay tanto en Riat, en Vue, etcétera, en todas las tecnologías más de frontal, se está democratizando el concepto Headless y es el futuro, ¿no? Sí, pero aparte, Headless, perdóname, y todo eso unido a que sea cloud y que sea basado en servicios, o sea, es la combinación de todo lo que yo creo que es bueno, ¿verdad María? Sí, bueno, deciros que también, bueno, Magnolia, yo creo que todas las plataformas ahora están migrando a Headless, de hecho, Magnolia también, toda la parte de contenidos, plantillas, componentes y demás, también se pueden exponer de manera Headless y de esa manera, bueno, pues a lo mejor igual tú haces una plantilla, o sea, los pones dentro de una web o lo puedes exponer dentro de, pues un iWatch o cualquier otro elemento de terceros. Efectivamente, en este caso sí que se ha elegido tener el frontal de Magnolia, entiendo también pues que por la versatilidad que te da a la hora de gestionar los contenidos, etcétera, pero efectivamente, si desde Cione, Juan decide que van a lanzar la nueva app para la gestión en el punto de venta de los asociados, para que puedan ir haciendo los pedidos, etcétera, directamente desde la app, en lugar que desde el ordenador, pues evidentemente podrá gestionar los contenidos que aparezcan en esa app desde Magnolia. Sí, sí, así es. Sí, serían como las dos patas, por un lado el API de Commerce Tools que para gestionar cualquier tipo de transacción lo harían desde ahí y luego por otro lado pues toda la parte de contenidos de Magnolia también se puede exponer además de una manera súper fácil desde, con un API res y consumirla desde donde quieras. Y ahora vamos, hemos hablado todo de que todo ha sido muy bonito y que maravilloso tanto Magnolia como Commerce Tools, todo ha ido fenomenal, aquí no se han sudado, debe ser el único proyecto de e-commerce en el que parece que no habéis sudado, ¿no? No habéis apretado así un poco, no os habéis puesto firmes, habéis dicho madre mía, a ver si llegamos, a ver si llegamos o bueno, contando un poco vuestra experiencia en el proyecto, los proyectos de e-commerce y sobre todo los proyectos de migración son duros y seguro que ha tenido que haber cosas que ha costado hacerlas y llevarlas a cabo, ¿no? Me imagino, vamos, si no, no me lo creo, no es un proyecto de e-commerce. No, sin duda, yo creo que antes como decía María, hay una parte, yo para mí ha habido dos puntos, no sé si luego María estará de acuerdo conmigo, ¿no? Para añadir algo, uno es la integración de aplicaciones de terceros que realmente, bueno, pues ahí aunque esto te lo facilita, realmente siempre hay puntos en los que te toca trabajar y luego yo quería comentar aquí también otro que quizás a lo mejor nadie tiene en cuenta, pero es la carga desde el punto de vista del cliente que va a subirlo todo a la plataforma que es la parte de la carga de datos, la conversión, la estandarización de datos, que eso es un coste oculto que parece que cargar los datos, una vez que yo, oye, yo ya tengo la carga de artículos, pues lo subo y no pasa nada, si esos artículos no están normalizados y estandarizados no funcionan porque nadie va a encontrar nada, porque las búsquedas no van a funcionar, porque los artículos tienen que estar bien categorizados, tienen que estar bien estructurados para que funcionen las búsquedas, para que funcionen las categorías y para que todo funcione. Entonces, esa depuración de datos es un coste oculto que aparece que no se tiene en cuenta en estos proyectos, pero que está ahí porque todos nos focalizamos en la parte de tecnología porque a lo mejor es más evidente y es más fácil de ver, pero esta parte que depende quizás más de usuario, a lo mejor es una de las grandes olvidadas en estos proyectos y que realmente pues hay que tener en cuenta y en nuestro caso con un volumen importante de referencias como has dicho antes, pues es una de las cosas importantes, es una de las lecciones aprendidas que tenemos que tener siempre antes de llevar a cabo este tipo de proyectos porque facilita enormemente cualquier proyecto de este tipo tener una base de datos normalizada y estandarizada. Y como decías además, el conectarlo con terceros, porque cuando, y uniéndolo un poco con la parte desacoplada que hemos dicho antes, etcétera, y los microservicios que utilices para cada funcionalidad o para cada funcionalidad de la tienda distintos servicios y que no tengas que usar un servicio monolítico. En la carga de datos, en las consultas a terceros, muchas veces esas dependencias de hacer las integraciones, de cómo te vuelcan los datos, cómo tienes que conectarte con terceros, ahí en la complejidad por donde ha venido sobre todo, María. A ver, nosotros el punto que, bueno, que el primer punto para abordar el proyecto fue tener claro el modelo de producto porque era un poco lo que comentaba antes a Juan. es un producto, no es lo mismo una tienda de ropa que en este caso son lentes, lentes de contactos, son productos muy complejos y con muchas particularidades que, pues eso, hasta que hemos llegado a modelar ese tipo de producto tanto por parte del cliente, bueno, en conjunto con lo que teníamos que recoger desde la parte front, pues ahí dedicamos bastante tiempo porque era un punto que nos hemos dado cuenta además con el tiempo que es primordial tener claro ese modelo de producto y luego y a partir de tener claro ese modelo de producto a partir de ahí ya hicimos toda la estrategia de desarrollo o sea, para, desde la parte front lo que teníamos que presentar y cómo lo teníamos que presentar. Entonces, sí, es un poco lo que comentaba Juan, fue una de las partes así que de verdad nos llevó más tiempo. Luego, pues eso, las integraciones con terceros pues también las teníamos que tener en cuenta. Nosotros que hemos utilizado un poco el conector de Commerce Tools claro, teníamos que ir un poco por hacer una puntualización cuando hablas del conector de Commerce Tools hablas del SDK ¿verdad? De Java si lo que digo con esto y más. Sí, el SDK de Java y luego por otro lado el que ha desarrollado internamente el propio Magnolia. Bueno, si queréis luego cuento un poco cómo ha ido un poco la evolución así de Magnolia con este conector y en qué punto se encuentra. Pero bueno, otro de los puntos así que he comentado antes el tema del rendimiento de la plataforma es que esto es un B2B y hay que hacer fluida y que la navegación sea fluida y mejorar la experiencia del usuario. Entonces, en este punto pues también la verdad que nos hemos sorprendido de cómo respondía a Commerce Tools porque el enfoque este que tiene Apifers pues funciona muy muy bien y entonces le queríamos potenciar bueno, por lo menos no quedamos atrás ¿sabes? Así. entonces sí que hemos tenido muy en cuenta cómo hacíamos las llamadas evitar duplicidades evitar peticiones que en el momento que hacíamos una petición a la mejor a la parte de Commerce Tools respondía súper rápido pero a lo mejor si teníamos que llamar a otros elementos de terceros tardaban más y penalizaban. Sí que hemos hecho una labor de ver en qué momento hacemos cada una de las peticiones para que ya te digo la navegación fuera fluida sobre todo por eso o sea para no penalizar a Commerce Tools Commerce Tools estaba respondiendo muy bien pues eso que también cada patita que íbamos integrando pues que fuera fluida. Es que al final es crítico y sobre todo esas son las dependencias muchas veces también tercero tú tienes todo funcionando a la perfección y una base de datos que no corresponde correctamente o no está dimensionada porque muchas veces es simplemente un tema de dimensionamiento se dimensiona correctamente y funciona de maravilla pero hasta que haces que todas esas piezas terminen de encajar Sí pero no solamente no solamente que funcione de maravilla si a lo mejor funciona de maravilla pero a lo mejor el simple hecho de no hacer todo en la misma petición que tienes que hacer una petición en un sitio luego varias a otro y luego volver a otra ¿sabes? Tienes que hacerlo pensarlo muy bien pensarlo muy bien Muy optimizado esas consultas súper bien optimizadas pensarlas bien y bueno pues de la mano del cliente también pues que nos ha ayudado un montón pues eso hemos ido ahí en también Hombre es que se tiene que ser un equipo aquí como digo yo siempre ¿no? no hay cliente proveedor o sea cliente proveedor sino que ahí es un equipo ¿no? se tiene que trabajar ¿verdad Juan? al uniso no es esto es casi no voy a decir que es como la Fórmula 1 pero casi casi tenéis que estar hiper compenetrados o sea sin ninguna duda sin ninguna duda si el equipo no pues por lo que sea tienes un implantador que es excesivamente cuadriculado rígido ¿vale? y entonces no tiene una metodología propia que no quiera adaptar o lo que sea o un cliente que no quiere hacer partícipe al integrador en este caso pues fracasará y yo creo que aquí la verdad es que tanto con María como con el jefe del director del proyecto hemos trabajado muy bien con su equipo y la verdad es que les hemos intentado desde todo momento pues intentar que participasen y que entendiesen ¿no? la complejidad del negocio que creo que aparte que es necesario entenderla o sea es que es fundamental y ellos también han empatizado con nosotros en esa parte y bueno yo creo que también ha ido bastante bien en ese sentido ¿vale? por lo cual yo creo que ahí no esa es una de las de las cosas y luego la verdad es que tampoco sinceramente no nos hemos encontrado ningún apoyo importante o sea es decir ha habido muchísimo trabajo muchísimo trabajo pero la parte back no hemos hecho ningún desarrollo con de verdad con la parte de Magnolia de Commerce Tools perdón estaba resuelta y en Magnolia pues no sé qué porcentaje María pero a lo mejor dos terceras partes ya las tienes cubiertas ¿no? de partida ¿no? tienes un poquito menos no me va a ser bueno perdóname no te quiero quitar mérito no te quiero quitar mérito no te quiero quitar mérito a ver obviamente bueno si queréis os cuento un poco la evolución que ha tenido Commerce Tools con la nueva versión ha pasado ha pasado de ser un CMS a una plataforma de XP una plataforma de XP pues es una suite de herramientas que trabajan así de manera coordinada pues para hacer proyectos de mayor envergadura entre estos estos paquetes de conectores que es lo que conforma la de XP actual de Magnolia pues tenemos conectores con e-commerce de Analytics de opciones de Cloud también integraciones con S3 bueno una serie que lo han compartimentado como en bueno no serían mini productos pero bueno como componentes que puedes integrar dentro de de Magnolia y uno de ellos era el conector con Commerce Tools vale el conector con Commerce Tools digamos que Magnolia este cambio de SMS a XP lo ha hecho en la última versión nos encontramos con el conector de Commerce Tools que a ver está muy bien pero sí que es cierto que por la complejidad del producto claro le hemos tenido que extender mucho más de a lo mejor igual lo que habría sido una tienda al uso pero no o sea el conector de Commerce Tools lo que no de Magnolia para Commerce Tools lo que nos ha suministrado es una base sobre la cual hemos ido extendiendo las capacidades porque las capacidades están ahí pero para adaptarlas a este modelo de productos que te digo es que no tienen nada que ver con una tienda de ropa o algo productos un poco más sencillos y claro lo hemos tenido que extender esas capacidades para ir adaptándolas ya no solamente para atacar a Commerce Tools sino lo que comentábamos antes también de relaciones con terceros entonces sí que es un punto que sí a ver está muy bien nos ha servido de base pero sí que es cierto que lo hemos tenido que extender y bueno pues ahí sí que hemos tenido que hacer una labor de pues eso por el conocimiento y el expertise que tenemos sobre Magnolia y también pues todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo también de la parte de Commerce Tools a ver es que yo os digo una cosa encontrarse tecnologías como Commerce Tools donde no tengas que desarrollar nada no es lo actual o sea yo creo que eso es lo que tenemos que ver lo importante de una tecnología como Magnolia y otras tecnologías similares de XP etcétera es que sea extendible que te permita ir extendiendo la funcionalidad es normal también que tengas que ir haciendo desarrollos en Magnolia y tengas que ir extendiendo Magnolia porque Magnolia por defecto no es un e-commerce entonces aunque sí que tienes las funcionalidades base de e-commerce carrito checkout etcétera todo lo que son las particularidades de negocio en vuestro caso Cione ahí lleva tienes que ir poniendo esas funcionalidades si no me equivoco el tema por ejemplo de petición de presupuestos etcétera que estáis haciendo y tal pues toda esa parte al final la tienes que desarrollar ad hoc efectivamente yo creo que eso no o sea y sobre todo para tipos de productos complejos o sea nosotros con el conector de commerce tools está muy bien porque te provee una pv-res para que directamente tú la invoques desde el front y le puedas atacar tienes plantillas off the box tienes también funcionalidades para llamar directamente desde tu plantilla tiene también administra el uso de las cachés por ejemplo pues para cachés de categorías que categorías yo creo que es el caso más claro de algo que puedes cachear porque categorías no se suele cambiar más habitualmente el producto igual no es tan conveniente el cachearlo entonces te permite hacer todo ese tipo de cosas pero ya para las particularidades específicas y más en este tipo de producto que es pero te digo teníamos muchas customizaciones o sea custom files específicos para este tipo de producto pues claro toda esa capa sí que la hemos tenido que integrar hemos tenido que extender el conector y hemos tenido que ir integrando cada una de las patitas para pues traernos todo tecnologías por ejemplo como commerce tools o que son al final te permiten llamar de forma ilimitada por decirlo así y que no te cobra por el uso porque bueno por aclarar alguna cosa también de cómo va funcionando commerce tools commerce tools funciona factura por pedido no factura por uso vale con lo cual el que tú hagas entre comillas ilimitadas peticiones de información de producto o de precios etcétera no te va a penalizar lo que te penaliza entre comillas es vender mucho pero bueno bienvenidas son esas ventas que me penalizan con un coste lo bueno ahí cuando cacheas por mi experiencia es toda la parte de producto lo suyo es que toda la tienda esté cacheada a excepción de los datos que varían que pueden variar entonces ahí el precio te lo traes en tiempo real que no te cuesta dinero de commerce tools ni de un cdn etcétera y el resto de la información está cacheada y vuela en mayoría pero bueno a mí que está justamente pero es de las partes más bonitas de la tecnología hay algo tan simple como no cachear el precio y tal yo me sé de alguna empresa de retail que si algún día veo este vídeo saben quiénes son que llevan con el tema del cacheo de los precios tres plataformas distintas tres plataformas distintas y no terminan de tener bien descacheado el precio entonces quiero decir que cosas que pueden parecer muy banales como que la información de precio o la información del producto esté cacheada o no esté cacheada y funcione correctamente es un todo un reto en determinadas plataformas pero tiene que ir un poco de la mano con la integridad de los datos eso quiero decir que tampoco fíjate a cachear todo porque tiene que ir un poco de la mano y también el tiempo de vida que bueno pero esto ya claro es que eso es muy es que ya entramos en materia súper técnica pero sí sí es un mundo el tema del cacheo del rendimiento el performance de las plataformas y sobre todo ahí sí que yo creo que nos vamos también más probablemente a retail los grandes retailers etcétera que en fuerte te entran 30.000 o 40.000 personas concurrentes ahí por ejemplo el cacheo es hiper crítico y se cambia la información de forma súper controlada etcétera para intentar descachear lo menos pero bueno no vamos a entrar aquí que es un mundillo y es muy técnico y nos podemos vamos podemos dejar a ver personal también bueno ya hemos hablado de éxitos pero yo creo que hemos ido hablando no tanto de éxitos sino de las bondades de las cosas que han sido más fáciles en el proyecto ya hemos visto un poco también las más difíciles pero por buscar yo creo que un poco ese titular ¿no? ese cuál es el mayor éxito o al final ese resultado de todo el proyecto cómo lo podéis resumir cuál es la parte más satisfactoria del proyecto ¿no? Bueno pues si quieres para mí bueno la parte más satisfactoria es decir es haber cumplido digamos con las expectativas ¿no? en este caso de nuestros usuarios que son los los socios ¿no? de la de Cione en este caso digamos que todos los ojos están puestos en nosotros porque tú date cuenta que al final un óptico de nuestra cooperativa ve dos cosas ve el e-commerce y luego ve que le llega el pedido ¿vale? esa es la relación que tiene o sea lo tiene todos los días lo usa todos los días para el 90% más del 90% de los píos que nos hace con lo cual las expectativas estaban muy altas y todos los ojos están puestos en nosotros y yo creo que para mí el éxito del proyecto es haber podido cumplir con haber podido cubrir las expectativas de los socios y que realmente no se haya quedado en nada es decir hemos podido resolver los puntos que eran un problema de la anterior plataforma y que realmente sin embargo para esta pues era el lomo resulta y de forma satisfactoria y yo creo que ese es el gran éxito ¿vale? porque no es realmente es para nuestros usuarios ¿vale? que son los socios algo que parece muy simple pero que cumplas objetivos en tiempo y forma no porque al final si podemos hacer un proyecto grandioso pero si el usuario no lo valora no sabe si no lo usa da igual o sea ahí se queda entonces no al final tiene que ser ese es el enfoque y en un B2C es crítico pero en un B2B casi diríamos más crítico es que además tú ten en cuenta que nosotros somos una empresa un poco peculiar porque somos un formato digamos cooperativa ¿vale? con lo cual nuestro cliente es socio de nuestra empresa entonces realmente no es solamente un cliente cualquiera son socios ¿vale? con todo lo que implica entonces yo creo que aquí uno de los puntos clave yo creo que ha sido también contar con ellos en el proyecto a la hora de hacer diseños pues hemos tenido un panel de socios que ha participado también en los diseños que lo hemos validado con ellos a la hora de hacer pruebas hacíamos la fase de pruebas y también hacíamos pruebas con ellos también de usuario con lo cual les hemos involucrado en el proyecto con lo cual se trata de evitar que al final que hay proyectos que se piensan desde un despacho sin tener en cuenta al usuario final y aquí realmente pues he hecho contando con el usuario bueno y aquí también en la parte de AT sistemas también la parte de user experience también contamos con ayuda de expertos en la parte de user experience no les tenemos aquí yo creo que le ha dado sí sí le ha dado de verdad un valor añadido muy importante de verdad al final se nota se nota sin duda y que para este tipo de proyectos yo creo que también o sea es un acierto o sea dedicar tiempo y esfuerzo a una fase de UX UI y además la parte que integró o sea que ahí estuvo Josefina pues eso ayudándoos un poco a que vayáis de la mano y a ver a conseguir que porque vosotros sabéis lo que teníais en la visión de lo que veía o sea de lo que está acostumbrado a utilizar el socio entonces llevarlo a darle el enfoque este de bueno que siga habiendo lo mismo pero que sea usado o sea desde el punto de vista de usabilidad los diseños y demás hombre pues es principal en este tipo de proyectos una gran labor Josefina está por aquí está por aquí la estaba ya pues hombre es que al final lo que os decía antes es que un proyecto de e-commerce conlleva tantísimos tantísimos puntos a tener en cuenta preguntaban por ahí los costes ocultos los costes ocultos son pueden llegar a ser voy a decir infinitos pero muchísimos un proyecto de e-commerce conlleva desde el transporte el diseño y la UX fíjate lo que habéis hecho yo creo que hablando de B2B que siempre un poco siempre hablamos de los B2C que son los más avanzados los grandes el que hayáis llevado ese test de usuarios el que hayáis visto cuáles son las necesidades del asociado eso ahorra una cantidad luego de cambios lo que decías de cerrar un despacho a mi padre me parece una frase y me parece de elogiar en vuestro caso porque yo creo que los que nos dedicamos a tecnología ya no solo en e-commerce sino en un montón de temas relacionados con tecnología intranets webs corporativas etcétera donde muchas veces son los los directivos los que dicen no esto no me gusta este color tal no 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 es que no esto va dirigido a un consumidor que ya sea asociado ya sea consumidor final etcétera es el que manda como dice el mercadona el jefe es el que manda pues aquí es lo mismo el jefe que es el consumidor es el que tiene que estar cómodo con la herramienta el que tiene que comprar fácil el que depende sus ventas de que tú seas eficiente sin duda así debe ser también un poco tener mente abierta o sea quiero decir que cuando estéis acostumbrados a lo mejor vale tenemos que tener estas determinadas funcionalidades pero como muestraselas al usuario para que le resulte fácil utilizarlas pues es importante pecharlas un poco antes de y lleva tiempo y tenerlo en cuenta es que solo tenerlo en cuenta y planificarlo y dedicarle recursos y estar detrás jugando de ello y luego verlo con la gente de UX y que la gente de UX haga sus diseños y que luego o sea es tanto trabajo y es que de las cosas hoy hemos hablado aquí creo que de cuatro o cinco cosas creo seis no hemos hablado más no hemos hablado de transporte no hemos hablado de cien mil cosas que hay por detrás de todas las integraciones con RPE de todas las integraciones con con los millones de temas que salen en comercio electrónico hoy se nos se nos acaba el tiempo yo creo que como como hablábamos antes de empezar creo que fue ayer antes de ayer el webinar que estuvimos preparando esto da para horas y horas y horas para ir entrando en cada uno de los aspectos yo creo que que hemos tenido una sesión súper fructífera como siempre yo creo que en e-commerce esto es también porque para lo que nos dedicamos esto es muy divertido puedes hablar de mil cosas que son muy interesantes de mil dependencias de la satisfacción de que las cosas salgan correctamente cuando hay tantos factores que incluyen a la vez pero se nos acaba el tiempo y veo que hay preguntas que es lo más interesante de todo que no hemos venido solo aquí a que nos escuchen sino a escuchar si me dejas Dani voy a hablar porque me he callado durante 50 minutos lo cual no es normal en mí pero he disfrutado tanto escuchando las diferentes opiniones que es que he disfrutado tanto que digo tengo que dejar al resto una pregunta quiero hacer a Juan porque algo que nos encontramos cuando presentamos Commerce Tool es que a veces la tecnología es abrumadora es tan futurista que a veces no acaba de creerlo y Juan y su equipo hace ya unos años en 2018 apostó por Commerce Tool cuando ni siquiera teníamos un equipo dedicado es decir ya en 2020 2021 me incorporo y tenemos un equipo dedicado en España y tenemos muchas conversaciones y aún así siguen las dudas cuando hablamos con diferentes empresas me dicen sí pero es que no estamos preparados es que nos parece complejo es decir ha dicho antes María esa open mind esa mentalidad abierta ¿qué consejo le darías Juan a esta persona que tiene que decidir dar el paso a irse a Commerce Tool o mantenerse con lo que tiene o irse a una solución suite ¿qué le dirías a esa persona para animarle o para dar el paso al lugar correcto? hombre nosotros por ejemplo una de las cosas que nos gustó fue hablar con clientes que tenían en aquel momento había pocos pero por ejemplo en Alemania estaba el grupo Rebe no sé si se dice así porque es alemán que es como el Mercadona alemán correcto entonces yo hablé con su director informático y claro ya habían hecho como un marketplace y hombre si estos son capaces de gestionar millones de artículos como tiene el Mercadona alemán que imaginaros es un monstruo con la complejidad que tiene de promociones y de tal y tenían como promociones tipo marketplace con surtido centralizado con surtidos locales con promociones centrales con promociones locales ya que yo en mi caso fue una de las cosas que me convenció y entonces pues hablar directamente con otros clientes y que su experiencia es buena pues yo creo que que son las cosas que ayuda la parte bueno porque luego la parte técnica es lo que hemos comentado yo creo que sinceramente cuando pues la parte para mí el enfoque fue acertado y además todas las soluciones están yendo hacia ese enfoque con lo cual yo creo que el enfoque fue acertado y yo creo que el ver que esas soluciones funcionan yo creo que ayuda entonces yo le diría que que hablen contigo Enrique y que que no estés tú para que te puedan poner verde y hablar que no será así y hablar con libertad vale pero que que yo lo nosotros lo hicimos y la verdad es que a mí me dio bastante tranquilidad muchas gracias la verdad que aquí tenemos a Juan que lleva unos años con nosotros trabajando ya y es un placer y sobre todo no es conseguir el objetivo de emigrar sin la sensación de libertad el mañana surge una nueva necesidad lo puede implementar lo puede integrar no hay actualizaciones las facturaciones por el número de ventas que se haga por lo cual hay diferentes razones una vez que pasa la migración que dices lo hemos completado lo hemos hecho pero además somos libres y no quiero insistir demasiado en el tema de libertad pero al fin y al cabo cuando te sientes encerrado pues no puedes responder a ese negocio y visto esto ya te dejo las preguntas Dani como siempre sacando punta a lo que dices como siempre parece mentira la libertad pero cuando hablamos de libertad y yo vengo mucho de la parte open source y lo tengo que reconocer llevo prácticamente 12 años estuve con toda la parte de e-commerce open source era la libertad era la libertad de poder hacerlo pero de tener que desarrollarlo ¿vale? aquí es la libertad de poder hacerlo sin tener que desarrollarlo correcto correcto al fin y al cabo es una pieza que tú ya tienes creada que tú puedes delegar en commerce tour con escalabilidad flexibilidad y todas las ventajas que hemos dicho a nivel de arquitectura y tú puedes orientarte o puedes centrarte en la parte que realmente impacta en el usuario la customer experience que es el front ¿no? por lo cual es algo muy bueno porque al fin y al cabo tienes la calidad de un commerce de un amazon un salando con un coste proporcional y en un tiempo mucho más reducido que si lo haces en casa un poco el resumen voy a una de las preguntas porque mientras estaba leyendo las preguntas que nos están haciendo de justo con lo que acabas de decir y en un tiempo récord en un buen tiempo el poder desarrollar un proyecto como este teníamos a Ángela que nos preguntaba ¿qué tiempo puede conllevar un proyecto de e-commerce con commerce tools más un CMS? ¿vale? y yo aquí yo creo que tanto Juan como María los que queráis contestar yo me la sé pero me tengo que lo hablas y soy vosotros los protagonistas este proyecto vamos a dejarla a Juan a ver cuánto ha llevado el proyecto porque nosotros tenemos nuestras cuentas si quieres a ver lo que pasa es que esto va a ser es muy difícil depende de los negocios es que depende de la complejidad que es un poco lo que te van a decir pero mira yo te cuento nuestra experiencia la parte la primera vez con el B2C empezamos en el mes de junio lo teníamos a operativo en abril ¿vale? y ahora con esto empezamos realmente fue en noviembre el año pasado diciembre ¿no? y hemos arrancado el 2 de julio ¿vale? la primera fase ¿vale? luego a ver tenemos otros arranques para ir enriqueciendo pues que son distintas líneas de negocio pero básicamente eso pero es que depende realmente puede variar mucho ese es nuestro caso pero vamos para tener un margen de idea de magnitud eso es y luego previamente a todo eso hay una fase previa interna de selección de la herramienta de lanzar el proyecto de aprobarlo etcétera entonces pues te puede llevar pues más de un año y pico ¿no? si tienes en cuenta las fases previas que no hay que menospreciar de selección de la herramienta de tomar la decisión de realmente hacerlo de tener un presupuesto normalmente estas cosas se aprueban en comité de dirección en consejo por el importe que tiene entonces bueno todo eso lleva también la fase previa dura pero bueno lo que sería la parte de una vez que ya bueno Juan igual englobaba también la parte de elección de herramientas y demás pero lo que es desarrollo puro y duro que es la parte en la que he estado yo es la que tengo yo más conocimiento una vez que terminamos la fase de VKCW que como dije fue la fase previa a ya establecer la estrategia de desarrollo y ponernos a integrar y desarrollar toda la plataforma eso en realidad pues empezó creo que fue Juan en enero febrero y terminamos en mayo luego ya fue fase de pruebas depurar todo y demás pero sí estábamos hablando de tres meses la verdad que para este tipo de proyecto y el volumen que teníamos pues vamos a quedarnos una media ni tres ni siete yo creo que son realmente luego de computo igual que en cinco o seis meses de hecho cuando usas el CMS o sea Magnolia más más Commerce Tools y utilizas el porque el B2B yo creo que también es un poco más complejito y conllevas más más funcionalidad más ad hoc y eso te puede llevar un poquito más de tiempo pero yo creo que como proyecto medio cinco meses puede ser un tiempo bastante bastante lógico ¿vale? luego está el pre por decirlo así que es toda la preparación etcétera a nivel de proyectos a nosotros hablamos de ejecución pura de desarrollo ¿no? me pongo me pongo a maquetar me pongo a no contamos toda la parte de UX UI que no es la la fase netamente pura de desarrollo y de implementación ¿no? lo que pasa es que sí que es cierto que cuando cuando hacemos proyectos tanto cliente como proveedor al final tenemos un computo total que conlleva el diseño la UX el diseño implementación online ¿no? pero sí yo creo que cinco o seis meses para un proyecto además de esta envergadura es el tiempo más que adecuado yo creo que en e-commerce y ya en general no solo también por Comestools o por Magnolia etcétera ya los proyectos y las tecnologías todo proyecto que se vaya fuera de seis siete meses algo no funciona en el proyecto no en la tecnología en los proyectos que se vayan a más de seis vamos los proyectos en los que he participado de esas complejidades más de seis meses algo ocurre si un proyecto se lleva más de seis meses o no está bien definido el MVP o los procesos para hacer funcionar que hablamos de normalización de productos integraciones etcétera no están bien definidos y no están preparados en el momento de cuando se han desarrollado yo quiero responder también por parte de Comestool ¿cuánto tiempo se tarda en hacer el deployment de Comestool? segundos es decir al final estamos hablando de SaaS y es importante también destacarlo cuando hablamos de tecnología SaaS no hace falta hacer un aprovisionamiento de infraestructura o servicios sino que directamente tenemos la opción de ir a la página web o contactar con un integrador de confianza como esa de sistemas y automáticamente en cuestión de segundos registramos una trial de 60 días dos meses y empezamos a hacer pruebas lo normal es que alguien te ayude a hacer ese proyecto sobre todo hacer ese diseño que decía Juan en un momento inicial estoy aquí quiero llegar aquí y para ello hace falta una ayuda de conocedores o integradores como puede ser una María y su equipo con el fin de oye pues si la arquitectura o el diagrama o el diseño va a ser este vamos a hacer estas fases y estos tiempos para conseguirlo pero para aquellos que quieran conocer un poco el tema de tiempos de Commerce Tour está disponible 60 días aunque lo habitual es que se contacte directamente conmigo para tener una reunión inicial o directamente con el equipo de sistemas luego teníamos más preguntas dice en el sector de Food Retail hay mucha personalización a nivel de promociones productos y cupones de descuento ¿qué experiencia tenemos con estos productos en el sector? a ver normalmente en Retail y hablamos del Grand Retail la parte promocional es tan específica no es como un e-commerce un Commerce Tools de base tiene unas reglas promocionales que son no voy a decir básicas la base de cualquier icono es de catálogo reglas de carrito bueno las normales en función de los tipos de productos que tiene las categorías de la tipología del producto de los atendidos del producto si has metido dos productos si quieres hacer tres productos si quieres hacer un tres por uno si quieres tres por dos perdón si quieres hacer ese tipo de promociones luego ya empezamos a meter la variable de cliente para ese tipo de cliente hacer ese tipo en función del producto hacer ese tipo de descuento etcétera pero luego en full retail empieza a haber y lo digo por empresas que conocemos como las más conocidas normalmente incluso si no me equivoco también vosotros Juan las promociones os las traéis de un motor específico vuestro de profesional si en nuestro caso eso lo hacemos de nuestro ERP básicamente por complejidad y por no duplicar entonces si lo consultamos vía API también nuestro ERP y se calcula online en este caso que es una solución pueden haber otras pero vamos pues yo creo fíjate Juan que es la mejor solución porque lo que dices tú duplicar tiene que estar dando las promociones en el ERP si duplicas mantenimiento duplicas complejidades duplicas todo y nosotros lo mantenemos eso único en el ERP vale y simplemente lo consultamos online vale y aplica la promoción que haya en el momento y nunca va a haber una disparidad entre el dato que se tiene del pedido online con lo que va a entrar y los cálculos propios que tiene que hacer el ERP etcétera la verdad es que en ese sentido pero en nuestro caso es más sencillo hay que retail pueden haber casos mucho más complejos si bueno porque tienen al final igual una gama mucho más amplia de productos etcétera pero lo bueno es que de base vas a tener las bases de reglas promocionales y de condicionales de promociones etcétera pero cuando ya empiezas a una complejidad muy alta o muy específica de un negocio lo lógico es que incluso te puedas hacer tu propio motor o vayas a motores de terceros que al final el concepto de desacoplamiento no solo es de front y back es el desacoplamiento de tarifas es el desacoplamiento de promociones es el desacoplamiento de stocks es el desacoplamiento de información de producto o sea que tú al final tengas una capa la mejor capa posible para cada elemento de la venta y totalmente independientes que no tengan que haber que no tengas que tirar la parte de catálogo y te condicione la parte de promociones o al revés que quites la parte promocional y te afecta la parte de catálogo no no aquí lo importante y hacia donde está yendo el e-commerce es en que cada servicio eso por eso los microservicios y las apps etcétera es que sea independiente y que tú puedas quitar una parte y meter otra que sea la que encaja perfectamente para esa funcionalidad concreta y no tengas que estar provocando un maremoto en la aplicación porque es un un elemento externo que no cuadra con la lógica del resto de la aplicación aprovecho que dices microservicios Daniel y estamos hablando del sector alimentación es un poquito de experiencia si he compartido las referencias y ha dicho antes anteriormente Juan la referencia de Rebe que ya entonces en 2018 él contactó habló con ellos pero ahora por ejemplo con el tema de la pandemia se abrieron nuevas líneas de negocio como es comida de domicilio aquí todavía supermercados no estaban todavía desarrollados o preparados para comida de domicilio como puede ser pedidos entonces se creó una nueva línea de negocio y en tiempo récord se tuvo que desarrollar un servicio a través de microservicios sobre la plataforma de Commerce Tool la opción de tener la opción de crear un entorno de pruebas implementar esos microservicios para crear nuevas líneas de negocio fue fundamental para dar respuesta no solamente al pico de tráfico que se creó en esos meses porque toda la venta se hizo online al estar cerrados sino crear nuevas líneas de negocio en paralelo basadas en microservicios sobre Commerce Tool por lo cual el mundo de alimentación está cambiando tanto y tiene tantas variables como es peso refrigerados congelados es verdad que el mundo de la óptica como ha dicho Juan es complejo hay muchas variables pero yo creo que el mundo de la alimentación empieza incluso a innovarse demasiado hay muchas nuevas líneas nuevas nos estamos teniendo cinco minutos no sé si elegir ya una última pregunta y somos súper breves ¿os parece? está contestada ¿cómo sería empezar a trabajar con Commerce Tools? ¿cuáles son los primeros pasos? os acabas de explicar con el tema del trial bueno los costes ocultos que yo creo que también Juan creo que has contestado has dicho uno de ellos pero hay un montón de costes ocultos yo creo que sobre todo es la planificación de lo que tienes que hacer y de todo lo que lleva un e-commerce lo que no tengas en cuenta va a ser un coste oculto porque no lo vas a haber tenido en cuenta y la experiencia es la que te da sobre todo el poder prever todos esos costes ocultos no sé si están de acuerdo bueno y también la dedicación interna tanto de usuarios como otros departamentos implicados que tienes que tener porque no solamente otro error es pensar que de IT esto no es un producto solo de IT es un producto de compañía en general y entonces ahí tiene que haber una dedicación un acompañamiento por parte del negocio y una dedicación y porque consume tiempo es así consume tiempo aparte de la carga de trabajo que hemos dicho validar los diseños revisar los consume tiempo el validar la funcionalidad consume tiempo y todo eso también son otros costes ocultos que hay que tener planificados y listos entonces esta es otra de las partes críticas también la logística esta contabilidad financiero esta atención al cliente esta atención al cliente a bonos etcétera todo hay todos los procesos prácticamente en la empresa se ven involucrados y luego una última pregunta que dice yo creo que aquí sobre todo por aclarar cuál es la gran diferencia entre el Commerce Tools y Magnolia vale para dejarlo muy claro son dos cosas totalmente distintas Magnolia es un un DXP un Digital Experience Platform que al fin y al cabo es lo que son los CMS antiguos pero que ahora ya permiten mucha personalización de cara al usuario por eso esa parte de experiencia plataforma de experiencia y Commerce Tools es e-commerce tiene todo lo que es la gestión de catálogo de productos de pedidos promociones clientes etcétera son un poco las cuatro patas o cinco patas básicas de un e-commerce entonces son dos cosas son complementarias no chocan no tienen funcionalidad compartida por decirlo así vale y bueno no tenemos más tiempo creo que lo que hemos dicho antes es que vamos a haber quedado toda la tarde hablando de esto ha sido un placer tenerlos aquí ha sido un placer aprender de todo todo lo que nos habéis enseñado de todas vuestras experiencias con este proyecto que sigáis teniendo éxitos que sigamos trabajando tan a gusto Juan contigo porque yo no trabajo directamente contigo pero sé que todo el equipo está súper contento y que bueno que hablar de éxito en e-commerce y aunque parezca mentira no es tan habitual y que enhorabuena por el proyecto muchas gracias era gran planificación y se ha visto y eso es de de verdad muchas gracias a todos gracias Enrique gracias María espero que nos podamos ver prontito en otro webinar celebrando algún éxito más gracias